Dentro cuando baila se siente completamente libre, se siente en un espacio donde puede ser ella misma, donde se descubre a ella misma también. Entonces digamos que es una experiencia liberadora, es una experiencia también de desarrollo de sí misma. Entonces sí, diría que la niña que hay en mí cuando baila se siente feliz, realmente es eso. Es estar en ese estado de libertad absoluta, en ese estado de curiosidad, de descubrimiento, ver qué movimiento puedo hacer, ver qué puedo imaginar, qué clase de figuras puedo crear en el espacio. Entonces es un estado muy bonito y es un estado de libertad único.